Muy bien, abra su Biblia por favor a Josué capítulo 5 Josué capítulo 5 Hemos estado estudiando el libro de Josué Y hemos estado esperando ya por algún tiempo que la acción comience, ¿no es cierto? Hemos estado hablando ya varias veces, hemos hablado de que ya el pueblo de Israel está listo Para ir en busca de la conquista de la tierra prometida Y una de las cosas que hemos estado viendo constantemente es que por alguna razón u otra Dios les ha dicho que quietos, serenos, morenos, no se aceleren Yo tengo todo ya predestinado para que se haga en el tiempo que yo tengo Han estado esperando, ¿verdad? como nación, 400 años por la tierra Han estado esperando como generación, muchos de ellos 40 años vagando por el desierto Y ya han cruzado, la última vez que nos reunimos habían cruzado el río Jordán Y el Señor les pidió que tomaran unas piedras, que hicieran un altar Y nos dijo por qué, ¿verdad? Porque quería que las próximas, las futuras generaciones Los hijos de ellos un día cuando vieran esas piedras les preguntaran ¿De qué se trata? ¿Por qué pusieron esas piedras? Y para que ellos tuvieran algo que decirles a sus hijos De las grandes cosas que Dios había hecho en sus vidas Hablamos acerca de cómo todos nosotros como padres de familia Debemos hacer esos esfuerzos de señalarte a nuestros hijos Todas las cosas grandes que Dios ha hecho por nosotros De hacer recuerdos, ¿verdad? Ya sea versículos o un diario O escribir notas en la Biblia en donde algún pasaje que el Señor nos dio Y a través del cual nos habló Se cumplió nuestras vidas Y podemos enseñarle a las generaciones futuras Lo que Él ha hecho por nosotros Y la vez pasada cuando nos fuimos Los hijos de Israel habían cruzado el Jordán Finalmente habían cruzado el Jordán Y se supondría o pudiéramos pensar Que ya habiendo cruzado el Jordán Luego, luego, ¿verdad? A lo que te traje, a lo que vinimos Vamos por la tierra, vamos a conquistarlos Vamos a tomar esa tierra que fluye leche y miel Vamos a disfrutar de todas esas cosas buenas Que el Señor tiene para nosotros Pero otra vez vamos a ver hoy que no fue así Otra vez los detuvo Y los detuvo por más tiempo todavía En nuestra era de todo apurado Todo córrele, todo lo queremos ya Todo lo queremos tener al instante A veces Dios, en la economía de Dios A veces Dios nos saca de onda ¿Verdad? Como decimos Porque nosotros quisiéramos que las cosas se hicieran de volada Le pedimos a Dios algo Y queremos que ya, ya, ya Ya te lo pedí mucho tiempo Ya estuve pidiéndotelo por mucho tiempo Ya, ya he orado muchísimo Y he ido a muchas vigilias Y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero Dios no tiene ninguna prisa Dios no tiene ninguna prisa En darnos lo que nosotros queremos Más, si lo que nosotros queremos No es de acuerdo a su voluntad Y no va a servir para nuestro bienestar espiritual Él quiere que nos prepare Él es lo que nos quiere preparar Para cuando nos dé lo que nos va a dar Lo podamos recibir Y saber lo que tenemos que hacer con ello Para que no la vayamos a regar Ahora, aquí en el capítulo 5 De el libro de Josué Comienza con una historia bastante interesante Comienza diciendo algo bastante interesante Ahí en el versículo 1 Noten lo que dice Los reyes amorreos del otro lado del Jordán Se enteraron de que el Señor había secado Las aguas del Jordán Hasta que todo el pueblo de Israel lo cruzó Y también lo supieron los reyes cananeos Que habitaban cerca del mar Ante esta noticia Noten lo que dice Perdieron el valor y el ánimo Por causa de los hijos de Israel ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Los pueblos a los que el pueblo de Israel va a conquistar Las tierras de los pueblos Contra los que Israel va a tener que luchar Tarde o temprano Todavía no llegan los hijos de Israel A donde ellos están Sin embargo estos pueblos Porque escucharon todo lo que Dios había hecho Específicamente que había secado las aguas del Jordán Específicamente que el pueblo había cruzado Por tierra seca ¿Sí? Se dieron cuenta de todo lo que Dios había estado haciendo Y al recibir esta noticia Perdieron el valor Perdieron el ánimo Por causa de los hijos de Israel En otras palabras Escucharon lo que Dios había hecho Y se congelaron Básicamente Tuvieron temor de ellos Tuvieron temor de lo que Dios pudiera hacer con ellos Los enemigos del pueblo de Dios Déjenme decirles algo Tiemblan al oír la mención del nombre de Dios Y al saber De las cosas que Dios está dispuesto a hacer Por su pueblo Tiemblan Tiemblan ante el prospecto de tener que un día encontrarse con Dios Tiemblan ante el prospecto de tener que enfrentarse con alguien Que está completamente dedicado Dado a servir a Dios Y dado a hacer la voluntad de Dios Tiemblan El problema es que a veces Nosotros temblamos más que ellos Ante la presencia de ellos De lo que ellos tiemblan ante nuestra presencia Y nos asustan Nos paralizan Dejamos de hacer cosas que deberíamos estar haciendo Dejamos de movernos hacia enfrente Dejamos de luchar cuando no deberíamos de luchar Porque se nos hace que los enemigos que tenemos delante Son demasiado fuertes Son demasiado grandes para nosotros Pero tenemos que recordar que servimos a un Dios Mucho más grande que cualquier enemigo Que nosotros podamos tener Que todo el universo está a su merced Que Él gobierna todo el universo Que Él es soberano sobre todo el universo Que Él hace y deshace Y nadie le dice Cómo ni cuándo Sino que Él decide lo que va a hacer Y si bien muchas veces No hace lo que nosotros le pedimos Eso no quiere decir Que Él de alguna manera haya perdido su poder Simplemente lo que quiere decir Es que no ha llegado para Él El tiempo en el que tiene que actuar Y si creemos en la soberanía de Dios No vamos a cuestionar lo que Él está haciendo Lo vamos a aceptar Sabiendo que el fin del asunto Va a ser favorable para nosotros como sus hijos Pero para eso tenemos que estar Completamente convencidos Y tenemos que estar completamente Arraigados en la verdad De que Dios, nuestro Dios Es un Dios grande Dios grande, más grande que todos nuestros problemas Más grande que todos nuestros enemigos Más grande que cualquier enfermedad Más grande que cualquier situación Que estemos pasando con nuestros hijos Más grande que cualquier cosa Que pudiéramos enfrentar Me encanta la visión Que Nahum nos da Del Señor En Nahum capítulo 1 Los versículos 5 al 8 Noten como describe Nahum aquí al Señor Dice Ante el Señor tiemblan los montes Y se desmoronan las colinas Ante su presencia la tierra se estremece Y tiemblan el mundo y sus habitantes ¿Quién puede enfrentarse a su ira? ¿Quién puede resistir el ardor de su enojo? Su ira se extiende como el fuego Y hace que las peñas noten Se desgajen Me encanta cuando encuentro Descripciones de mi Dios así en la palabra de Dios Porque muchas veces lo que estamos acostumbrados a ver O lo que nos estamos acostumbrados a imaginarnos Es a nuestro Señor Jesucristo ¿Verdad? Conforme nos lo han presentado En diferentes pinturas Y en diferentes retratos Etcétera, etcétera Y siempre lo vemos manso que lo era Siempre lo vemos cariñoso, amoroso, servicial que lo era Pero también era Dios Él era Dios con toda su plenitud Aún en carne humana Y tenía el poder que Dios tenía en el cielo Y cuando veo descripciones de mi Dios Como se describe aquí en el libro de Nahum Le doy gracias a Dios de que Él es mi Dios Y yo soy su hijo Porque yo sé que Él me puede defender de cualquier bully ¿Verdad? Se está usando mucho ese término ¿Verdad? El bullying Y al diablo le gusta hacernos bullying ¿Verdad? Le gusta agarrarnos a coscorrones Y jalarnos el cabello Y picarnos el ojo Y decirnos que tan malos somos Y acusarnos delante de Dios Pero saben que mi Dios es más grande que el diablo Que todas sus acusaciones Que todo lo que Él puede decir de mí Aunque muchas de las cosas que Él habla de mí ¿Saben qué? Les dio algo, se los puedo confesar Y no le dicen a nadie Son ciertas Son ciertas Pero también es cierto que mi pecado Ya ha sido Ya lo pagó Jesucristo También es cierto que Él me ha quitado Esa naturaleza pecaminosa Me ha revestido de sí mismo Y ahora puedo caminar en santidad con Él En perfección no Pero sí siendo santificado Y sí siendo limpiado Y sí siendo perfeccionado Día tras día Mientras ando con Él Pero noten lo que dice el versículo 7 De Nahum 1 Dice El Señor es bueno Es un refugio en el día de la angustia El Señor conoce a quienes A los que en Él confían Eso me da muchísimo aliento a mí Porque estoy yo convencido De que mi Dios es un Dios bueno No es un Dios genioso No es un Dios enojón No es un Dios que está esperando Que la riegue para agarrarme Arreglazos o coscorrones Aunque si la riego Va a haber ciertas consecuencias Pero no está preparado ahí para condenarme Sino que Él es por mí Él es mi refugio en los días de angustia Aun cuando esa angustia viene por mi propia culpa Aun cuando esa angustia viene por mi Porque yo mismo lo causé De todas maneras Él es mi refugio Puedo correr a Él Puedo refugiarme en Él Puedo esconderme en Él Porque Él es mi castillo Porque Él es mi roca fuerte ¿Por qué? Porque el Señor me conoce ¿Por qué? Porque yo he puesto toda mi confianza en Él Y todos nosotros Los que hemos puesto nuestra confianza en Él El Señor nos conoce Y Él puede ser nuestro refugio En el día de la angustia Pero nosotros tenemos que correr a Él En el versículo 8 de Nahum Uno sigue diciendo Pero destruye a sus adversarios Con una impetuosa inundación Y persigue con las tinieblas A su enemigo Que hermosa manera de describir a Dios ¿Verdad? Lo terrible que es Lo fuerte que es Lo grande que es ¿Verdad? Y en medio de todo ello Ah, pero Él es bueno Y es nuestro refugio en el tiempo de angustia Y Él conoce a los que en Él confían Me encanta Me encanta la palabra de Dios Yo no sé cómo hay gente Que se aburre leyendo la palabra de Dios Yo no sé cómo hay gente Que no encuentra Nada de alimento Nada de fortaleza En la palabra de Dios Yo no sé cómo hay gente Que puede pasar días Y semanas Sin abrir la palabra de Dios Y leer versículos Y leer pasajes como estos Acordándose de quién es Dios Y quiénes somos nosotros en Él Y siendo fortalecidos En lo que su palabra nos dicen ¿Saben qué? A menudo pasan cosas Que hacen que los corazones De los enemigos de Dios Tiemblen ¿Sí? Digo, lo podemos ver En las últimas semanas En los últimos meses ¿No es cierto? Los corazones de los enemigos de Dios Tiemblan ¿Sí? Vemos cuando hay huracanes Vemos cuando hay terremotos Vemos cuando hay balaceras Vemos Hay un temor inmenso A todo lo que está pasando Y se tiene la tendencia A buscar un culpable Y se tiene la tendencia A buscar una manera De detener Que siga sucediendo ¿Verdad? Y las personas Que son liberales Quieren que nadie tenga pistola Los que son Los que son Conservadores Pelean por su derecho De tenerlas ¿Verdad? De nuevo Un lado busca La manera De hacer justicia social Departiendo dinero Por todos lados Otro lado Como que Buscan las soluciones En muchísimas cosas Pero no buscan La solución En aquel Que tiene la solución Que es ¿Quién? Dios En volverse A Dios Y mientras Está pasando Todo eso Hay mucho Hay mucho Miedo Hay mucho miedo Hay mucho temor De que pueda pasar aquí De que pueda pasar allá De que pueda pasar Más cerca de nosotros Pero luego Cuando los huracanes Y los temblores Pasan Cuando los tiroteos Se detienen Para un tiempo Esos mismos corazones Que estaban llenos De temor Ahora se endurecen Contra Dios Y a veces se endurecen El doble De lo que estaban Endurecidos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el temor No ha llevado A estas personas Al arrepentimiento ¿Saben ustedes? Que el temor De tratar de asustar A la gente El tratar de decirle A la gente Hoy si no crees En Jesucristo Te vas a ir al infierno Y si no crees En Jesucristo Esto te va a pasar Y te va a llevar El diablo Y te va a sacar A la gran tribulación Y ay Que bárbaro Lo que va a pasar No te imaginas Y queremos a veces Asustar a la gente Para que se acerque A Dios Y venga Y crea en el Señor ¿Saben qué? El miedo No es El medio Por el cual La gente va a venir Al Señor Por eso es necesario Que cuando hablemos A la gente Acerca de Dios Hablemos Acerca de las consecuencias Del pecado Pero es también Necesario Hablar De la bondad De Dios Al darnos La oportunidad De llegar Al arrepentimiento Si tenemos Que decirles Todo lo que Dios Está en contra Si tenemos Que decirles Todo lo que es pecado Todo lo que los puede Separar de la gracia De Dios Del perdón de Dios Pero también Tenemos que hablarle De la gracia De Dios También tenemos Que hablarles De su bondad También tenemos Que hablarles De que Él Los acepta En Cristo Los puede aceptar En Cristo No importa Que tan grande Sea su pecado No importa Que tan manchados Estén por este mundo Dios Dios los puede salvar Pablo Les escribe A los romanos En romanos Dos cuatro Les dice No te das cuenta De que menosprecias La benignidad La tolerancia Y la paciencia De Dios Y que ignoras Que su benignidad Busca llevarte Al arrepentimiento Su benignidad Padres de familia No traten de asustar A sus hijos Con el infierno Por favor Háganme un favor No traten de asustar A sus hijos Con el infierno O con te va a llevar El diablo Si dices mentiras O con te va a pasar esto Si dices mentiras Dígale ¿Sabes qué? Si eres mentiroso Va a haber consecuencias Si creces Y eres un mentiroso La Biblia dice Que los mentirosos No están en el reino De los cielos Pero ¿sabes qué? Si eres mentiroso Puedes encontrar Perdón en Jesucristo Puedes encontrar Gracia en Jesucristo ¿Saben qué? Juan nos dice Que la gracia Y la verdad Vinieron por medio De Jesucristo ¿Verdad? Se necesita Tener la gracia Y la verdad Juntas Porque la verdad Es que todos Somos malos ¿Verdad? La palabra Dios nos dice Que no hay justo Ni a un uno Esa es la verdad Y es difícil De aceptar Y es difícil De cargar Esa verdad Es difícil De soportar Esa verdad Pero cuando Se nos dice Que Dios envió A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Entonces es más fácil Ver la verdad Y decir Esta es mi verdad Pero no tiene que ser Porque Cristo murió Por mí ¿Verdad? Entonces se necesitan Tanto lo uno Como lo otro Y así como estamos Viendo aquí Estos enemigos Del pueblo de Israel Los enemigos Que tenemos que enfrentar En nuestro caminar Cristiano También tiemblan Cuando nos ven Completamente Confiando Sabemos que él Va a pelear Nuestras batallas Nuestros enemigos Se ponen A temblar Cuando esos enemigos Nos ven confiando En Dios Y pidiéndole Las fuerzas Para caminar Obedientemente Por fe Aún cuando Esto es lo contrario A lo que el mundo Haría Lo que el mundo Nos aconsejaría Al instante Nuestros enemigos Pierden su seguridad En su batalla Contra nosotros Y hasta se alejan De nosotros Se alejan De nosotros Porque aparte De tener que Enfrentarse A Dios mismo ¿Saben qué es lo que Pone a temblar Al diablo Y a sus demonios Más que cualquier otra cosa? El pueblo De Dios Postrado Ante Él Clamando Al Omnipotente Pidiendo su protección Su dirección Y su liberación Eso los hace temblar Eso los hace temblar Más que cualquier otra cosa Eso los hace temblar Más que todos Estar todos reunidos Aquí Estudiando la Biblia Y recibiendo Más conocimiento Y recibiendo Este entendimiento De la palabra Porque Satanás Sabe Que muchos De los que venimos A la iglesia Y escuchamos La palabra Una y otra Y otra Y otra Y otra vez De todas maneras Aunque la hayamos Escuchado tanto tiempo Todavía no encontramos La manera De ponerla en práctica En nuestras vidas Porque salimos De aquí Lo que escuchamos Y a muchos De los cuales Decimos amén En cuanto salimos De aquí No lo ponemos En práctica Y no lo hacemos Y Satanás Sabe Que somos débiles Para eso Satanás Sabe Que cuando las cosas Se pongan Difíciles Allá afuera Vamos a dejar De estar Completamente rendidos Delante de Dios Y sabe Que en cuanto Ese momento Llegue Va a poder Atacarnos Pero cuando Satanás Nos ve A todos juntos Clamando a Dios Pidiendo Pidiendo Que Él Nos proteja Pidiendo Que Él Nos dirija Pidiendo Que Él Nos libere Y que nos Ayude A llevar A cabo Lo que Escuchamos Aquí adentro De la palabra De Dios Satanás Se pone A temblar Porque estamos Pidiéndole a Dios Que Él Sea El que Venga Y nos Llene Y nos De la habilidad Para hacer Lo que Él nos Está Diciendo Que Hagamos Saben Que lo que Hacemos Aquí Antes De cada Servicio El martes En la noche Como lo hicimos Hoy Lo que hacemos Allá En Macmillan Antes del servicio De la mañana Como lo hacemos Todos los domingos Lo que hacemos Los lunes A las 5 De la mañana Todos los lunes Cuando nos reunimos Aquí para orar Eso es Lo que hace Temblar A nuestro Enemigo Eso es lo que hace Temblar a nuestro enemigo Eso es lo que lo pone A temblar Porque nos ve Completamente Comprometidos Buscando el rostro De Dios ¿Y saben qué? Déjenme decirles algo El enemigo Va a hacer Todo lo posible Por poner Estorbos A tantos De nosotros Como pueda Para que Para que no estemos Aquí como iglesia Aclamando a Dios Siempre Siempre Va a poner Todos los estorbos Que pueda Va a poner Todas las pretextos Que encuentre Va a poner Todo tipo de cosas En nuestra mente Y nuestro corazón Con tal De no Permitirnos Que nos reunamos Aquí en la iglesia Para estar Clamando A Dios Y lo que pasa Cuando dejamos De clamar a Dios Lo que pasa Cuando dejamos De buscar El rostro de Dios Lo que pasa Cuando no estamos En constante Oración Y en la palabra Lo que pasa Es que se nos Olvida Si que se nos Olvida Que si Dios Es por nosotros Nadie puede Con nosotros Pero los enemigos Nuestros enemigos Espirituales Nuestros enemigos No se olvidan De eso Ellos están Convencidos De eso Y tiemblan ¿Por qué creen Que el servicio De oración Es el servicio Menos asistido? ¿Por qué creen Que es el servicio Que más Pretextos Se encuentra Para no ir? Porque el pueblo De Dios Reunido Clamando a Dios El pueblo De Dios Reunido Buscando Su rostro El pueblo De Dios Reunido Pidiendo La fortaleza Que necesita Es En verdad Invencible Esta es una De las razones Por las que Debemos Dedicar Más tiempo A la oración Por la que Debemos De reunirnos Para buscar El rostro De Dios Juntos Oraba un hermano Hace unos minutos Que si Dios Está con nosotros En todo lugar Pero cuando Estamos aquí Todos reunidos Para buscar El rostro De Dios Juntos Hay algo Especial Que pasa En nuestro corazón Hay algo Especial Que viene A nuestra vida Tenemos una visión Más grande De lo que Dios Es Y salimos De aquí Confiados En que Él Nos ha Escuchado En los siguientes Versículos Vamos a ver Una vez más Que la preparación Espiritual Del creyente Es tan Si no es que Más importante Que cualquier otra Preparación Que podamos hacer Para las batallas Que vamos a librar Para todo Nos preparamos No es cierto Nos preparamos Para el trabajo Nos preparamos Para el juego Nos preparamos Para tantas cosas Hacemos planes Y tenemos Tenemos listas De cosas Que tenemos que hacer Y si no tenemos Un check mark Después de cada una No nos sentimos A gusto Saben que La preparación Espiritual Si Es tan importante Como todas esas listas Que tenemos para seguir Y cuando no nos preparamos Espiritualmente No estamos listos Para enfrentar la batalla Que tenemos Delante de nosotros Por eso Dios Los estaba deteniendo Aquí Como vamos a ver Más adelante Miren ahí en el versículo 2 De Josué capítulo 5 Dice entonces El Señor le dijo Prepara cuchillos Afilados Y aquí nos empezamos A imaginar Que es porque Van a ir a luchar En contra de los Las personas de Jericó Van a ir a tumbar Paredes Y van a ir a empezar A arrasar con todos ¿Verdad? Pero noten lo que dice ahí Prepara cuchillos Afilados Y vuelve a circuncidar A los hijos de Israel Y Josué preparó Los cuchillos Y circuncidó A los hijos de Israel En la colina De Adalot La razón De circuncidarlos Fue que todos Los varones del pueblo Y los hombres de guerra Que habían salido De Egipto Habían muerto En el desierto Y por el camino Y todos aquellos hombres Estaban circuncidados Pero no así Los que nacieron En el desierto Por el camino Noten por favor Esto es algo importante Que debemos de ver aquí ¿Verdad? Esto es algo importante Porque aunque trata De la circuncisión Habla de algo Que Dios había dado A Abraham Muchos años antes Como señal Del pacto Que él estaba haciendo Con él Y una de las cosas Que Dios le dijo A Abraham Es que Todo varón Del pueblo de Israel Ya fuera Que naciera Parte del pueblo De Israel O fuera adquirido Por el pueblo De Israel Tenía que ser Circuncidado Y como vamos a ver El que no fuera Circuncidado Iba a morir Tenía que morir Pero aquí vemos Que han pasado 40 años Y toda la nueva Generación Que había Nacido Durante los 40 años Que habían caminado Por el desierto No habían Sido Circuncidados Parece ser Que ninguno Había sido Circuncidado Y ahora Dios Está ordenando Que esto Fuera Hecho Pero aquí Resulta una Pregunta Si Dios había Dicho a Abraham Que todo El que fuera Del pueblo de Israel Fuera circuncidado Y si no era circuncidado Tendría que morir Entonces ¿Por qué Dios No hizo nada? ¿Por qué Dios No hizo nada Con el pueblo De Israel? ¿Por qué no los Castigó? ¿Por qué no hizo Algo? ¿Por qué no No lo está Tomando en serio? Su misma palabra No lo está Tomando en serio Les dice muy Claramente En el libro De Génesis Que todo Hombre Incircunciso Que no haya Circuncidado La carne De su prepucio Será eliminado De su pueblo Por haber Violado Su pacto Pero de nuevo Si no lo hicieron Durante 40 años Que anduvieron En el desierto Esto quedará Decir entonces Que para Dios Esto no era Tan importante No era tan importante Que lo obedecieran O no Porque No les hizo nada ¿Sí? ¿Por qué Menciono esto? Porque hay mucha gente Que Está viviendo En pecado Está haciendo cosas Que van Completamente En contra De la voluntad De Dios Y solamente Las consecuencias Por ese pecado Se van Se van A tener Que pagar Se van A tener Que pagar Entonces No debemos Tomar a la ligera Que Dios No haya Hecho Nada Todavía Porque el hecho De que Dios No haya Hecho Nada Todavía Aquí Lo único Que quiere Decir Es En primer lugar Que Dios Es un Dios Muy paciente ¿No es cierto? Es un Dios Muy paciente Lo ignoramos Y lo ignoramos Y lo ignoramos Y hacemos a un lado Sus mandamientos Cuando no nos conviene Hacemos lo que a nosotros Nos parece mejor Cuando estamos En ciertas situaciones Y Dios No hace Nada Dios Espera Dios Está tranquilo Esperando A que llegue El momento Pero no quiere Decir Que está Contento Con nosotros Simplemente Quiere decir Que es un Dios Muy paciente En segundo lugar Aquí La razón Por la que No había Hecho Dios Nada Creo yo Es porque Los padres Eran los responsables De circuncidar A sus hijos Y los padres Fueron los que Habían fallado Al no circuncidarlos No fueron los hijos Fueron los padres Los padres Soltaron la pelota Los padres No cumplieron Con lo que Dios Les había dicho Padres Esto es muy importante Para todos nosotros Porque si Dios Nos ha encargado A nuestros hijos Es para que nosotros Les enseñemos Los caminos del Señor Es para que nosotros Les modelemos Lo que es Ser un padre O una madre Completamente entregada Al Señor Completamente entregados A seguir su palabra Completamente entregados A ser obedientes A lo que su palabra Dice Y cuando nosotros No obedecemos Nuestros hijos Nos ven Y saben Que es lo primero Que piensan Ah pues si mis padres No lo obedecen Entonces yo ¿Por qué tengo Que obedecerlo? Los padres No circuncidaron A los hijos Los niños Deberían haber sido Circuncidados Al octavo día Sin embargo Nunca lo circuncidaron Pero creo yo también Que esto quiere decir Que la circuncisión Que le fue dada A Abraham Como señal Del pacto Es precisamente eso Señal del pacto Que Dios Le había dado Y la circuncisión No iba a justificar A nadie Así como la ley No justifica A nadie Y es importante Que nos demos cuenta De esto Como creyentes Del Nuevo Testamento Porque en el Nuevo Testamento También Ha habido muchas personas Que han tratado De imponer ciertas cosas Sobre los creyentes Diciéndoles Que si no las hacen No van a ser salvos La circuncisión Era algo Que los judíos Usaban Para Para gloriarse De que eran El pueblo de Dios La circuncisión Era algo Que los judíos Usaban Para enorgullecerse De que Dios Se las había dado Como el pacto Que había hecho Con ellos Pero si ustedes Se ponen a pensar La circuncisión Es algo muy privado Es algo Que es nada más Entre Dios Y el que la recibe No es algo Que se puede andar Haciendo alarde De ello ¿Por qué? Porque lo que El Señor quería Era la obediencia De la persona En el corazón No necesariamente La circuncisión física Sino la obediencia Y cuando alguien No circuncidaba A sus hijos Lo que estaba haciendo Era desobedeciendo Una orden directa De Dios Pero no era Lo importante Que los judíos Le daban O no tenía La importancia Que los judíos Le daban En nuestros tiempos Pudiéramos decir Que lo que equivale A la circuncisión Es el bautismo Por ejemplo Hay mucha gente Que dice Que si no te bautizas No eres salvo Y luego hay otros Que dicen Que si no te bautizas En el nombre de Cristo No eres salvo Y luego hay otros Que dicen Que si no te bautizas En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo No eres salvo Y luego hay otros Que dicen Que si no te bautizas Por su iglesia No eres salvo Pero el bautismo como la circuncisión es simplemente un símbolo de lo que ha sucedido en nuestro corazón De lo que ha sucedido en nuestra vida Y lo que estaba haciendo el Señor aquí era que estaba dándoles la oportunidad de que volvieran como nación A consagrarse a Él tomando sobre sí mismos la circuncisión Para que el pueblo que había caminado en el desierto durante 40 años Se acordara de todo lo que Dios les había dado a través de Moisés y a través de sus padres Era necesario que se circuncidaran porque era necesario que se consagraran En el versículo 6 de Josué 5 sigue diciendo Los hijos de Israel anduvieron 40 años por el desierto hasta que murieron todos los hombres de guerra Que salieron de Egipto por no haber obedecido al Señor Por eso el Señor les dijo que no verían la tierra que les había prometido a sus padres Una tierra abundante en leche y miel Así que Josué, noten, circuncidó a los hijos de aquellos hombres que ahora ocupaban su lugar Pues no habían sido circuncidados en el camino Entonces la circuncisión fue un acto de consagración a Dios En ellos, en la circuncisión los israelitas estaban diciendo Yo no soy como las otras naciones Yo escucho a Dios y hago lo que Él me dice que debo hacer Eso era lo que estaban haciendo Estaban sometiéndose a Dios porque era necesario Porque Él se los estaba pidiendo Eso era salir, hacerse la circuncisión Era salir en fiel obediencia Identificarse como uno del pueblo de Dios Estaban así simbolizando que estaban renunciando a la carne y al mundo Era como morir a sí mismos y vivir para Dios Estaban haciendo a un lado lo que sus padres habían dejado olvidado Y estaban volviendo a Dios sometiéndose a Él Saben que el Señor a nosotros como cristianos del Nuevo Testamento Nos ha circuncidado a todos Pero nos ha circuncidado el corazón Colosenses capítulo 2 Los versículos 11 y 12 dice En Él ustedes fueron también circuncidados Pero no me refiero a la circuncisión física Sino a la circuncisión que nos hace Cristo Y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa Cuando ustedes fueron bautizados Fueron también sepultados con Él Pero al mismo tiempo resucitaron con Él Por la fe en el poder de Dios que los levantó de los muertos Noten, Él nos ha circuncidado Y el bautismo es un equivalente a la circuncisión Pero así como la circuncisión era un símbolo Del pacto que Dios había hecho con los judíos Así también el bautismo es un símbolo De lo que Dios ya ha hecho en nuestro corazón En Romanos capítulo 2 y el versículo 29 dice El verdadero judío lo es en su interior Y la circuncisión no es la literal sino la espiritual ¿La de qué? La del corazón El que es judío de esta manera es aprobado No por los hombres sino por Dios Se fijan, esa es la circuncisión que Dios quiere que nos hagamos ahora ¿Por qué? Porque esa circuncisión es la que nos consagra a Dios Con esa circuncisión estamos haciendo a un lado la carne Con esa circuncisión se está haciendo a un lado la naturaleza pecaminosa Con esa circuncisión nos estamos entregando de nuevo a Él En el libro de Deuteronomio en el capítulo 30 y el versículo 6 El Señor les dice Son símbolos de que estamos completamente consagrados a Dios Y así como los judíos estaban preparando Así como Dios estaba preparando a los judíos para enfrentar al pueblo de Jericó Así Dios quiere que nosotros también nos consagremos a Él Y nos preparamos para enfrentar a nuestros enemigos En el versículo 8 de Josué 5 sigue diciendo Una vez circuncidados todos los hombres se quedaron en el campamento hasta que sanaron ¿Saben qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se iban a tener que esperar otras 3 a 4 semanas Para poder ir y enfrentarse al pueblo de Jericó Se fijan ustedes como Dios no tenía apuro en que fueran y tomaran la tierra Dios los estaba manteniendo ahí preparándolos Dios los estaba manteniendo ahí recordándoles todo lo que Él había hecho Para que ellos pudieran enfrentar a sus enemigos sabiendo que Dios estaba con ellos Versículo 9 dice El Señor le dijo entonces a Josué Hoy les he quitado la vergüenza de los egipcios Y ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy Y los israelitas acamparon en Gilgal Y el día 14 del mes primero por la tarde Celebraron la Pascua en los llanos de Jericó ¿Se acuerdan de la Pascua? Lo estudiamos cuando estábamos estudiando el libro de Éxodo Lo encontramos en Éxodo capítulo 12 los versículos 1 al 3 ¿Se acuerdan? La Pascua fue cuando se sacrificó aquel cordero Y se tomó la sangre y se puso sobre la puerta Y cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto Mató a todos los primogénitos de hombre Primogénitos de animal Pero aquellos que tenían la sangre sobre la puerta que pasó El ángel de la muerte pasó por encima de esa casa Y el primogénito no murió De nuevo, el Señor les está haciendo que recuerden El pacto que había hecho con ellos Les está haciendo que recuerden que Él los había librado De la muerte del primogénito Les está deteniendo para que se acuerden De que Él había abierto el río Jordán delante de ellos Para que pasaran por tierra seca Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer Acordarnos de todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros Estar reunidos todos juntos para recordarnos los unos a los otros Las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros En el versículo 11 sigue diciendo Un día después de la Pascua comieron de lo que la tierra producía De panes sin levadura y de trigo tostado Y el día siguiente de que comieron de los productos de la tierra El maná dejó de caer Nunca más los hijos de Israel volvieron a tener maná Porque a partir de ese año comieron de lo que la tierra de Canaá producía Todos esos años Dios les había dado maná Todos esos años se levantaban en la mañana Se levantaban e iban afuera Y levantaban el pan del cielo Y lo cocían y lo guisaban Y hacían todo lo que tenían que hacer con él Pero una vez que comieron los frutos de la tierra prometida El maná dejó de caer del cielo ¿Qué nos dice esto acerca de Dios? Porque yo no sé ustedes Pero si yo hubiera sido los judíos Y había estado durante 40 años Nada más saliendo a recoger el pan Que Dios me había dado Yo esperaría que todo el tiempo hiciera las cosas igual ¿No es cierto? Y tenemos esa tendencia a pensar Que Dios siempre va a hacer las cosas igual Y cuando por alguna razón cambia algo ¿Qué es lo primero que hacemos? Como decimos Nos friqueamos ¿verdad? Cuando cambian las cosas un poquito Nos empezamos a tener temor Empezamos a tener miedo Pero Dios si siempre lo has hecho así Si siempre lo has hecho de aquella manera Si siempre ¿Saben qué? De nuevo Tenemos que volver a recaer en el hecho de que Dios es soberano Dios promete que siempre va a proveer Pero Él es libre de cambiar la forma en la que provee Hoy quizás tenemos un trabajo que nos dé para proveer No solamente lo que necesitamos Sino mucho más de lo que necesitamos Pero a lo mejor dentro de un mes O dentro de dos meses Vamos a tener un trabajo que apenas nos va a dar Para lo que necesitamos Hoy quizás tenemos el trabajo que apenas nos da Pero quizás en unos dos o tres meses Vamos a tener un trabajo que nos va a dar en abundancia Dios cambia su manera de hacer las cosas Lo que si no cambia es su promesa De que Él va a proveer para nosotros Así es que como provea es asunto de Él Lo que nosotros debemos confiar Es en que Él va a proveer Necesitamos confiar en Él Y no en su manera de proveer Porque si no vamos a tropezar Cuando Él cambie La forma en la que provee para nosotros Para terminar aquí Podemos ver que la ciudad de Gilgal Se convirtió en el lugar en donde los israelitas Se prepararon para conquistar la tierra prometida Y déjenme decirles Es bueno tener un lugar como Gilgal En nuestra vida Los israelitas se reunieron todas Todas las tribus ahí estaban Todas las tribus levantaron las piedras Como señal de que el Señor les había abierto El río Jordán para que pasaran Todas las tribus estaban ahí para ser circuncidadas Todas las tribus estaban ahí Para esperar la dirección del Señor Y saben que nosotros también podemos tener nuestro Gilgal Y nuestro Gilgal puede ser aquí en la iglesia En donde nos reunimos Para recordarnos los unos a los otros Acerca de las promesas de Dios En donde nos reunimos para recordarnos los unos a los otros Lo que Dios requiere de nosotros Y en donde nos reunimos para recibir la provisión de Dios Pero como les dije anteriormente El enemigo va a hacer todo lo posible Por mantener a la gente alejada de Gilgal Porque en Gilgal van a recibir dirección Porque en Gilgal van a recibir afirmación de parte de Dios Porque en Gilgal van a ser recordados De las cosas que no están haciendo Que deberían hacer Que deberían haber estado haciendo desde hace mucho tiempo Pero que no están haciendo Y el enemigo no quiere que eso suceda Por eso debemos de luchar en contra del enemigo Por eso debemos de prepararnos espiritualmente Para enfrentarnos al enemigo Porque si no el enemigo nos va a mantener alejados De nuestro Gilgal Y saben que va a pasar Nos va a aislar Y nos va a atacar cuando estemos solos Cuando no haya nadie a nuestro alrededor Que nos apoye, que nos levante Que nos ayude a orar Que nos ayude a acercarnos a Dios Y va a arrastrarnos Como león rugiente Para devorarnos Como cristianos necesitamos los unos a los otros Como cristianos necesitamos estar al pendiente Los unos de los otros Somos guarda de nuestros hermanos ¿Sí? Y nos necesitamos Para aclamar juntos a Dios Me encanta En Facebook tenemos un grupo de oración No sé si algunos de ustedes O cuántos de ustedes Estén en ese grupo Pero cuando alguien pone Que alguien necesita oración Así Luego, luego empieza la gente a responder Y estamos orando por ella O estamos orando por él O estamos ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos Necesitamos nuestro Gilgal Por eso el Señor nos ha estado llamando A orar cada vez más y más Este lunes Llegaron varias personas Que normalmente no están aquí temprano Normalmente no llegan temprano Normalmente llegan hasta como a las nueve Pero por una razón u otra Llegaron como a las seis Y me dieron el estacionamiento Enfrente de la oficina Repleto de gente Y me dijeron ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le haces? Yo no hago nada Yo nomás vengo a abrir la puerta El Señor los trae El Señor las trae Y las hermanas Calle boca para el lengua Más Nosotros nos reunimos seis Nos hemos reunido como ocho varones Cuando mucho ocho Pero allá con las hermanas Hasta veinte Veintitantas hermanas Orando Preparándose Orando por sus hijos Orando por las escuelas Preparándose para enfrentar la semana Y saben que Vamos a encontrar bendición en ello Pero tenemos que aprovecharnos De todas las oportunidades que tenemos De estar aquí reunidos Clamando a Dios Pidiendo a Dios Que Él nos dé la fortaleza Para poder Luchar Para poder estar en la batalla Y más que eso Que Él sea el que luche por nosotros Así es que los invito Los invito Con 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 Todas mis fuerzas Si no son de los que se pueden levantar A las cinco de la mañana No le hace Ok Estamos orando Antes de cada servicio Y vamos a tener nuestra Vigilia de oración El diecisiete Perdón Veintisiete de octubre Así es que Démonos a la tarea De estar en nuestro Gilgal Y prepararnos para la batalla Amén